Pues ya está con nosotros Lupita Hinojos para para platicarnos acerca de un tema que es bastante interesante y tiene que ver con la cobertura de el tema de la maternidad. Así es. Bienvenida, ¿cómo estás, Lupita? Muchas gracias, Ara, y pues bien contenta, ya sabes que bien contenta siempre que estoy aquí. Muchas gracias por acompañarnos y importante poder hablar sobre este tema porque muchas personas dicen, ah, bueno, ya estoy embarazada, entonces voy a contratar un seguro. Esto no funciona así. Así es. Bueno, esta cobertura de maternidad que vamos a ver el día de hoy está relacionada a la cobertura dentro del seguro de gastos médicos mayores y efectivamente es una cobertura bien amplia, pero que tiene un periodo de espera y es el primer foquito foquito que tenemos que voltear a ver cuando una persona está pensando en contratar un seguro de gastos médicos justo con la finalidad de que las cubra tanto a la mamá como al bebé en el momento del embarazo y del parto. Entonces este periodo de espera es un periodo de espera de hecho muy corto, es de 10 meses. Esto asegura que al momento de la contratación pues la persona no venga ya embarazada ni con ningún otro tema de salud relacionado y bueno, la cobertura realmente es muy amplia, Saraí, y sí, muchas personas contratan este seguro cuando están pensando en tener un bebé, en iniciar una, la formación de una familia o un segundo bebé, etcétera, ¿no? Entonces la cobertura es súper amplia. Bueno, ahorita estamos viendo en pantalla esta imagen que está relacionada al recién nacido, porque la cobertura de maternidad cubre todo el proceso del embarazo, pero también cubre al bebé al momento del parto y por los primeros 30 días son el periodo de gracia que te da la aseguradora para que registres al niño y que continúe cubierto, ¿sí? Ahora es bien importante, ¿por qué? Porque un bebé recién nacido, pues podría tener complicaciones al nacer, ¿no? Un padecimiento congénito, hay bebés que nacen prematuros y hay que sacarlos avante y son situaciones complicadas y costosas, ¿no? Entonces, si el bebé trae, por ejemplo, también algún tipo de síndrome, Saraí, tú sabes que las personas que tienen un bebé con un síndrome gastan muchísimo dinero en terapias, por ejemplo, ¿no? Y las terapias que son muy especializadas pueden cambiar la vida de una persona si se dan a tiempo, ¿no? Entonces, aquí la importancia que si un bebé nace cubierto, se registra en la aseguradora, va a continuar con todo ese tratamiento por toda la vida de la póliza, mientras los papás continúen pagándola. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Y la verdad es que el pensar que le puedes cambiar la vida de una persona por una tensión pronta, pues la verdad es que es sumamente satisfactorio y aparte da muchísima tranquilidad a las mamás, ¿no? Así es. Por otro lado, en la siguiente lámina que vamos a ver ahorita, vamos a ver la cobertura que tienen las mamás durante el periodo del embarazo, porque a pesar de que a diario vemos o se nos atraviesa por ahí una persona embarazada, pues realmente es un periodo muy crítico para una mujer, porque pueden suceder muchísimas cosas, ¿no? Así es. ¿Qué cubrimos? Pues cubrimos embarazo extrauterino, cubrimos cirugía fetal, de hecho, bueno, la aseguradora para la cual trabajo es la única aseguradora en México que cubre una cirugía fetal, enfermedades que tienen que ver con el tema de hipertensión de las mujeres, que muchas veces se da única y exclusivamente durante la etapa del embarazo, algo que se conoce como mola hidatiforme, sepsis porperal o fiebre porperal, que es más comúnmente conocido así, atonía uterina, placenta previa, óbito, diabetes gestacional y otra serie de condiciones, ¿no? Este, realmente la cobertura es muy amplia, Saray, y pudiera significar también para la mamá la diferencia entre, no nos gusta ser tan extremistas, pero pudiera ser la diferencia entre la vida y la muerte de la mamá y de un bebé, ¿no? La tensión pronta de todos estos padecimientos, ¿no? Entonces, bueno, a las mamis que están, a las personas, si son mamás o no, pero que quisieran contratar una póliza de seguro para que les cubra un siguiente embarazo, pues tener en cuenta solamente el tema del periodo de espera de diez meses. ¿Cuánto es? Diez meses. Diez meses, y bueno, si mientras lo cubran, pues nosotros también los vamos a cubrir y las vamos a llevar de la mano durante este bonito proceso. Más o menos, ¿cuánto cuesta un seguro de gastos médicos al momento de contratarlo una persona que quiera tener a su bebé y tener pues las mejores condiciones? Atenciones y coberturas. Pues mira, tenemos diferentes planes, pero bueno, nos vamos a centrar en una edad más o menos de las mujeres que estarían en en esta etapa reproductiva, a lo mejor entre los dieciocho años de edad y los treinta y cinco, cuarenta años de edad. Un seguro de gastos médicos mayores pudiera ser más o menos de unos quince a veinte mil pesos. Anuales. Digamos si trayes anuales, exactamente, si le ponemos algunas coberturas adicionales que puedan ser también importantes, pero si no, yo creo que a partir de unos quince mil pesos anuales ya pudieran estar cubiertas y recibir toda esta atención y tener toda esta tranquilidad. Pues queremos agradecerle a Lupita Hinojos por acompañarnos hoy en este espacio de noticias. En esta sección aparecen los teléfonos en pantalla. Lupita, si puedes dar tu número telefónico, ¿cómo te contacta? Claro que sí, mi celular puede ser por llamada telefónica WhatsApp, es el seiscientos doce diez cuatro ochenta y ocho diecinueve y también a través de mis redes sociales, mi Facebook, mi Instagram, Lupita Hinojos, GNP, Seguros, La Paz. Muchas gracias, Lupita. Gracias. Gracias por acompañarnos, esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias.